Vamos con todo, YouTube, estamos aquí, vamos, ¿listo? Había otra lucha La mirada que tiene, esa mirada, digo, vamos, no sabéis nada con lo que vengo ¿Cómo le pregunta eso? Porque en serio ya hago relaciones sexuales, ¿eh? No, 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 espérate que se le hizo agua con la hoja este culero Este huele es degenerado, güey, no ¿Qué te gusta con mompillas o cómo? El caballero será parte del team de ella, ¿no? Había un camarógrafo Ahora te voy a poner esta voz, con todo respeto, mija ¿Le gusta el show a usted? Sí, y la pichulita Ya No, ni nunca más las grabaciones El huele, ¿ah? No te sientas más, ¿eh? ¿Había un tipo? Ah, el tío, ¿eh? Yo soy el único autorizado para escuadrarme en esta cuestión de día Pero qué bueno, se dan cuenta que sin contar ningún chiste Porque de momento no ha hecho nada ¿Cómo interactúa con la gente? ¿Cómo agarra para el hueveo, se podría decir? A las personas, hermano Así que sigue chupando conmigo A ver cómo, me voy ¿Había un tipo? Ah, el tío, ¿eh? Yo soy el único autorizado para escuadrarme en esta cuestión de día Así que sigue chupando conmigo Un saludo, chiquillos Oye, enfoque, por favor, mi compadre, Robert Padrino y papá de mi hijo Le dijo papá de su hijo Ya, había un huevón que se estaba peinando un día Ya En el espejo, huevón Se estaba peinando y de repente se mira a la frente Y se toca, le está saliendo un poruto Ya Soy huevón, cachante Lo que pasa es que le falta un dedo Por eso se había tocado con el dedo y le faltaba Soy huevón, cachante Y veo que se estaba saliendo ahí Ah, no, esta huevón es un furúnculo Al otro día se ve así, una tetilla Una tita Al tercer día el huevón ya se ve así, una huevón Eso quiere decir que parece pene, por así decirlo Para aquellas personas de otros países que no entiendan mucho los modismos El huevón dijo, no, no, no Así, al quinto día Así cuando se tomaron una corneta Una pichula, huevón El huevón dijo, no, voy a ir al doctor Se puso un paño para que no lo voy a ver en la calle Ah, ya, se puso un paño para que nadie lo reconociera, ya Un paño y se fue al doctor, huevón Llego a la sala, espera ¿Qué pasa? ¿El de la pichona de la frente? Hijos pesados El chón, huevón A ver, sale del turbante Saco la vaga A ver, ¿qué está el costón? A ver Es una pichula, amigo Es una pichula Es una corneta Me dijeron que es una corneta porque suena muy feo pichula Yo antes de año hasta era marro decía Pico aquí, carepano Son todas formas de expectiva al pene Claro, ahora no, ahora hay que decir corneta Es lo mismo Lo siento, mi hija corneta La hueá entra igual a los hijos No avanza en el chiste Pero qué manera hay que cargarme la risa Y el hueón El doctor dijo No, si es una tula Que el hueón hace chucha de su madre Que el hueón hace chucha de su madre Coño ordinario, huevo Bueno, estoy autorizado o no, productor? Sí Con tal que huele el doctor dijo Una pichula, huevo Así la media corneta, huevo Dijo, doctor, qué puedo hacer? No sé, ¿os tenéis plata? Sí, tengo como 5 millones en el banco Aprovecha de salir, hueón Anda al sur, hueón Conoce Europa Conoce Chile, hueón Anda a la cordillera ¿Y eso qué tiene que ver, hueón? La hueón conoce todo, hueón Pero qué tiene que ver esa hueá, doctor? Con que conozca y con esta hueá, claro Cuando te caer con la hueá No hay ni una hueá Es buenísimo, hueón Este sitio ordinario Ya Ya Y de generado ¿Ordinario y de generado, hueón? Este sitio ordinario Curil Y de generado Se puede ser un improbio, ¿no? Fue una niña Fue una niña donde el papá A pedirle permiso para ir a una fiesta Loca la chiquilla Por ir a bailar Todas las bolas son así Sí Y hueón ¡Papá! ¡Ah! ¿Me da el permiso para ir a la fiesta? ¿Qué querés? ¿Me da el permiso para ir a la fiesta? ¿Sí me lo supe? ¡Uy, qué hueá! ¡Qué hueá! ¿Me da el permiso para ir a la fiesta? ¿Sí me lo supe? ¡Chucha! ¡Papá! ¿Estás hablando en serio? ¡Papá, me da el permiso para ir a la fiesta! ¿Sí o no? ¿Querés la fiesta? ¡Chúbalo! ¡Chúbalo! ¡Uy, la hueá fuerte, hueón! ¡Papá! ¡Está mi mamá en el auditorio! ¡Papá, que escuche que le la cagada! ¡Ja, ja, 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 se agachó se los dile se agachó así yo sé cómo serán hay aportado hay un guatón el papado el corazón se agachó la chiquilla se los dile solucionando en el miembro una chupada de miedo tira la chiquilla y el viejo orgulloso de su hija orgulloso de su hija es que tu hermano quería ir al estadio es que tu hermano quería ir al estadio buenísimo buenísimo chicos vamos a dejar este aquí claro que sí para que no sea tan largo el video obviamente y vamos a ver cómo reacciona obviamente la gente un abrazo tremendo te gusta comparte para seguir haciendo este tipo de video es la primera vez que reaccionamos a el guatón de los atletas de la risa un abrazo tremendo a Roberto quien me dejó en comentarios podría reaccionar a el guatón de los atletas de la risa un abrazo tremendo nos vemos en un próximo quiere video comparte este quiere video para seguir haciendo obviamente videos así compártelo déjale su mega like para que yo sepa que te gustó y obviamente suscríbete para seguir haciendo más videos así y te avise obviamente youtube activa la campanita que no sé si esa mierda funciona no youtube y la concha de su madre no tengo idea un abrazo tremendo besitos bye 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 tu bye adiós gente linda me gustó muchísimo un poco fuerte sí pero me gustó bye gente